Es un paso pequeño para el hombre, un paso grande para el hombre. Hablo, abre, en cópones, soportando el fuego. Tierra, la vista y volver, vuelo a desaparecer. Tierra, la vista y volver. Tierra, la vista y volver, vuelo a desaparecer. Tierra, la vista y volver, vuelo a desaparecer. Tierra, la vista y volver, vuelo a desaparecer. ¿Qué? ¿Qué vamos a comer? Carne roja bien jugosa. Qué lindo. Asado vamos a comer. ¿Quién lo hace? Una casita pegaste, Pico. ¿Cuánto hace que vivís acá con Parvi? Tres meses más. Muy bueno. Bueno, supongo que de la parrilla nos vamos a encargar nosotros los hombres. Buen día, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Y ustedes? ¿No quieren ir con las chicas? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Entonces la convivencia con Diego es lo mismo desde antes de que vivan juntos? Sí, lo único que cambió es el consumo del papel higiénico. Aumentó un 300%. Ay, no me aguanto más, esta lente de contacto. Ay, sí, yo tampoco. ¿Qué le pasa a Wendy que está con los chicos? No sé, andan muy raro últimamente. Yuli, ¿me buscás a Calita para la picada? ¿Por qué no va Barbie? Estoy ocupada. No te dije a vos, anda vos. ¿Me traés la bolsa que está arriba de la heladera también? Y hablante de bolsa. ¿La bolsa de cuernos de tu novio por dónde anda? Hace mucho que no la veo. Gua, hace un mes que no lo veo. Se fue a Tierra del Fuego por un trabajito. Él mandó un mensaje y me dijo que esta noche ha llegado. Va a llegar justo para el banquete. Seguro llega cuando no quede nada. Igual que se joda. Dice como es él. No le gusta estar mucho al sol. ¿Qué trabajitos va a hacer? No, no sé. No sé, él mandó un mensaje. O sea, una noche se fue. Me llega un mensaje al celular que dice estoy yendo a Tierra del Fuego por un trabajito. Vuelvo el 20 de la noche. Y él se va así, vos, re tranqui, como si nada. ¿Tendrá una doble vida? ¿Y quién no? Igual todo bien. Yo confío en él. Tampoco me voy a andar imaginando. ¿Chicas, quieren? Sí, sí, dale. Voy a arto el cutis. Ay, voy a llamar. 5, 7, no está disponible. ¿Cuándo? Me ha contestado. Pero lo que tiene buena la película Valle de Sombra de Muerte es que pasa todo en un mismo lugar. Sí, pero igual me gustó más Tracción a Sangre porque viste que en el final no se sabe si el chabón se muere o no. ¿Vos qué decís, Wendy? A mí me gustó más The Guardian. Aparte ganó el premio a la mejor película. No sé si sabía. Bueno, fuego ya casi está. Me voy con las babies a tomar fernet y a salar la carne. No me extrañen. Llévate el chorizo. El choricito. ¿Cómo pega el sol? ¿Qué hora es? Las 12. Con razón. Mi novia tiene el mismo celular. Sí, apenas lo vi, lo tuve que tener. Julie, ¿me pasás un cuchillo? Los cuchillos los traje recién. La agarré yo para la carne. Tomá, todavía no lo uso. Eran dos. De nada, su majestad. Marvy, ¿cómo quedó el lemon pie? Bueno, definitivamente se quemó el lemon pie. ¿Se quemó? Te dije que en una hora lo saques del horno. ¿Y si le puede pedir nada? No hay nada peor que confiarle algo a alguien. Aunque sea un lemon pie o el más mínimo de los secretos. Y que después la cague. ¿No? ¿Qué te habrá querido decir? ¿Sospechará algo? No, no creo. ¿Vos qué decís? Y vos qué hace acá. Qué buena carne. Sí, mucha variedad. Vaca, cerdo, caballo Hablando de variedad Voy a cambiar el ferneo por un porrón Parecemos cordobel Igual diría como la ves Tenés que elegir a una para matar ¿A cuál matarías primero? A Yuli ¿Y si viene Ana y te dice que te quiere comer? Entonces a Ana Me contó un pajarito Que te gusta comer de dos Convela despacito que si no se acaba rápido Vos tenés cara de que te gusta la carne de chancha Me dijeron que te gusta la sin hueso Vos tenés cara de que te gusta Por el culo I could say You hung with me But you were with another man I know we ain't got much to say Before I let you get away I'll be my girl Be my girl Are you gonna be my girl? Yeah Un aplauso para el asador Lo malo del campo es que después de comer te agarra un sueño Yo en cualquier momento me duermo la mona Sí, loco Feliz día del amigo Feliz día Feliz día Feliz día No se había quemado el demon pie ¿Quién quiere postre? Uy, qué sueño me agarró Si el sol te mata ¿Cuánto tiempo cerca de la naturaleza no va? Yo antes arrancaba un viernes de la nochecita Y ya de largo sin dormir hasta el domingo Hace cien años puedo hacer eso Sí La buena época Vos Me parece que me voy a hacer una siestita Voy a reponer fuerza Ey, vos dejá eso Te fumaste todo sola No fumé tanto ¿Qué hora son? Estás dos ¿Qué onda? Me dejaron solo La pesadilla Sí Me agarraron cagando sin papel Cosas que pasan Sí, la última vez que tuve una pesadilla Fue la noche que desapareció Hugo El novio de Ana ¿Qué tal es permuniciones ahora? Ya casi se está haciendo de noche Sí, acá de noche no se ve un sorete Hay que hacer una fogata Sí, una fogata Podríamos cortar uno de los árboles que está enfrente Sí, y prender los fuegos Sí, y prender los fuegos Sí, de una, loco, de una Wendy, traeme el hacha que tengo en el baúl del auto Tiene un hacha de chabón Buena fogata Buena nada más ¿Cómo trajeron el árbol hasta acá? Él lo trajo ¿Pero lo trajo él solo? Porque recién le hicieron leña ahí Es que Charles tiene toda la fuerza Bueno, Juli, me tenés podrida Todo el día estuviste con eso Y te voy a tener que preguntar ¿Qué carajo estás escribiendo? Una historia ¿Puede ser más específica? Bueno, es una historia sobre una leyenda urbana Quiere decir que no se sabe si es verdad o mentira Gracias Einstein, pero quiero saber de qué se trata Bueno, es la historia de un hombre que lo único que deseaba era tener poder Y donde la búsqueda de dicho poder Se iniciaría un día como hoy 20 de julio En una noche exacta esta Es un cómic Ah, no sabía que dibujabas Las mujeres guardamos muchos secretos Ahora quiero saber más Bueno, como les decía Es la historia sobre un hombre Que lo que más deseaba en el mundo era poder Y donde la búsqueda de dicho poder Se iniciaría un día como hoy 20 de julio En una noche exacta a esta Y con un fuego como el que arde en este momento El hombre A través del fuego Habló A cambio de poder Le ofreció al demonio más oscuro Su alma y la de sus víctimas El demonio aceptó Y así el hombre lleno de poder Retornó al reino Decapitó al rey Y esposó a la reina Para tener derecho legítimo sobre el trono Los días pasaban Entre muerte y sumisión Mientras la reina Le otorga al rey Su primogénito Una niña Que al igual que su padre Contaba con la misma maldición La reina Burlando toda seguridad Escapa del castillo Con dirección al océano Y desde el acantilado más alto Hace un pacto Pero con Dios Pidió que los tormentos del nuevo rey Terminaron Terminaron Y a cambio de eso Estaría dispuesta a dar su alma El cielo Bajo la constelación de Orión Creó una apertura Donde un ser divino Donde un ser divino Junto con una espada celestial Fueron lanzados a la tierra Un guerrero Sin miedo Y con la fuerza de 80 hombres Tomó la exiliadora Una espada capaz de cortar El alma misma de una persona Y así consumir sus pecados Para darle asilo en el paraíso A dichas almas envenenadas Y exactamente Un 20 de julio Guiado por las estrellas de Orión El guerrero Llegó hasta las tierras del rey Y aprovechando la ausencia De la princesa Atacó Cortó con su espada El cuerpo de toda alma Envenenada por el rey y su hija Exiliando las torturadas almas En el paraíso Para luego Llegar hasta el rey Este lleno de ira Expulsa todo su poder Y muestra su verdadera naturaleza Pero no es rival para el guerrero Que lo decapita con sus propias manos Y exhibe su cabeza en la cima del castillo Ante la mirada lejana de la princesa Ella sabe que es la siguiente ¿Y por qué no le cortó la cabeza al rey con la espada? Porque el alma del rey pertenecía al infierno Se usaba en la espada Era como perdonarle todas las atosidades Que él había cometido Y el alma se iba derecho viejo al cielo Ah, pega ¿Y el guerrero a la hija la hizo cagar? ¿A la princesa? Algunos dicen que la mató hace siglos Otros dicen que la princesa lo mató a él Otros dicen que la princesa sigue viva Matando y esclavizando en Argentina En este mismo pueblo Y en una noche exacta a esta La puta madre, se me volcó el porrón Cabona Se me volcó el porrón Cabona ¿Y tiene nombre el cómic? Sí 20 de julio ¿Cómo hoy? Sí Todos los 20 de julio me gusta agregarle una página nueva En especial Porque la leyenda dice que la princesa se parecía mucho a mí Yo les dejaba dar al Petra algo para tomar Sí, frula ¿Será verdad eso de que el hombre llegó a la luna? Nah, imposible Es una leyenda urbana Pero por eso se festeja el Día del Amigo El 20 de julio de 1969 La humanidad se unía en un momento histórico, ¿no? El hombre llegaba a la luna Todo verso de la NASA Insisto verso de la NASA ¿La amistad también será una mentira? ¿Cuál será la constelación de Orión? Es esa, la que está enfrente nuestro La que está brillando Esa no son las Tres Marías Bueno, lo que se conoce como las Tres Marías Son en realidad el cinturón de Orión Las estrellas que están alrededor forman lo demás Ah, sí Mira cómo brillan Tú no hay al final ni figura ¿Qué edad son? Dos o menos cuarto ¿Arrancamos? Sí, se nos va el día Mira... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué va a estar pasando? ¿Qué te pasó? ¡No viste, estúpida! ¡Me rompió la nariz! ¿Quién sos? ¿Ya no te acordás de mí? ¿Princesa Juliet? ¿Cómo conoces ese nombre? Si conoces ese nombre, entonces... ¡Pero te cae a la princesa en posición! 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 Identifícate, y prometo darte una muerte no tan dolorosa La princesa sabe quién soy No... No lo sé Vos seguro que no porque no sos la princesa ¡Pero te cae a la princesa! ¡Pero te cae a la princesa! Pero viste como ves Uno nunca pierde las esperanzas Igual debo decir que por un momento pensábamos que la verdadera princesa eras vos, Julio O mejor dicho, Antonia ¿Tu verdadero nombre es Antonia? Blanca Blanca, Antonia Pero respondiendo a tu pregunta te descubrimos porque no importa cuánta cirugía te hayas hecho Vos siempre vas a ser vos Primero fuiste la única que entendió mi ácido comentario en rumano ¿Qué? Segundo, porque no paraste de dar órdenes Juli, ¿me pasás un cuchillo? Ay vos, dejá eso, te fumaste todo sola Yo te dije a vos, anda vos Dejá velar al pedo y traer algo para tomar ¿Y tercero? Porque me lo dijo tu novio ¿Dónde está Hugo? En el cielo Que loco, ¿no? Generalmente es al revés esto ¿Mataste a Hugo? Sí Lo torturé primero Es lo mismo que voy a hacer con ustedes Es un mensaje de Hugo Como diría Maradona Con el perdón de las damas que la chupen Creímos, creímos dijiste Que la princesa era Julie ¿Quién más sabe de esto? Wendy Ustedes nos querían matar a todos Que la sigan chupando Sí, necesitamos una coartada para acercarme a ustedes Y ahí fue cuando Wendy entró una acción Qué hija de puta Si iba me comían a mí también Ahora me crees Lo hacen todos los 20 de julio Matar en este día en especial les brinda energía que necesitan para todo el año De paso les sirve como táctica para dejarles menos rastro a Orión para que las encuentren ¿Quién es ese que está con ellos? Hugo, el novio de Ana ¿Tienen esclavos hombres? Generalmente no los tienen No, es la primera vez que lo veo Tal vez haya algo en especial en este grupo, os posee todo Disculpa, Charles ¿Hace mucho que hacés esto de matar vampiros? ¿Hace mucho? Ahora, Wendy Necesito acercarme a ella Si vos como asamigas me tenés que ayudar Este es el plan En dos meses es el cumpleaños Bárbara Y lo que vamos a hacer es Buenas fiestas, Wendy Hola, Wendy Feliz cumple Eres de vivo, Charles Wendy Me voy a encargar personalmente De enviar tu alma al más oscuro de los infiernos Antonio, vos también lo tenés adentro Supongo que el resto de nuestros amigos lo habrán advertido y por eso no vinieron Aprendés rápido Les dije que el asado se hacía en otro lado Y como aprendo rápido me puedo dar cuenta de una cosa Vos no sos el guerrero legendario No sos más que otro ángel caído Un soldadito del paraíso De los tantos que hemos aniquilado Primero te falta la espada ¿Qué espada? La que usa el guerrero La exiliadora ¿De dónde sacaron que usa una espada? ¡El hacha! ¡Vean el hacha! ¡No está! ¿Buscaban esto? Si no te hubieses escapado del castillo de tu viejo como una rata Sabrías que usa un hacha y no una espada Dijiste que habías ido a buscar víctimas a otras tierras Dijiste que lo habías matado hace siglos Bueno, hay detalles que a unos le pueden escapar Pero hay un detalle que no se me escapó Y es que el guerrero legendario Tiene una marca de los templarios en su mano izquierda Y desde acá no veo nada ¿Qué marca? ¿Esta? 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 La puedo hacer aparecer y desaparecer cuando se me da la gana Así que después de tanto buscarme ¿Me encontraste? Así es Debo decir que le costó mucho Oriol encontrarla Gracias a su táctica de matar una vez al año Pero en fin Acá estoy ¿Treniaste? Estaba acordando de la última vez que te vi Ni es la cabeza de mi papá en la cima del castillo Yo estaba distinto Y yo estás hecha mierda Sí En los últimos siglos me dediqué mucho a las drogas y a algo Y a los rebreces En esta dimensión nuestros cuerpos son de carne y hueso Y pueden morir Pero nuestro fe no fue eterna Y la tuya fue la mía ¡Bárbara! ¡Bárbara! Su barbaridad no es Etibios Fue mi guardaespaldas durante más de 200 años Ha matado a más arcángeles de lo que te puedas imaginar Su fuertes habilidades son casi iguales de la mía Lo sé porque yo misma la he convertido con mi propia sangre ¡Etirios! Y los milagrantes en el corazón y me lo traigas en un plato Bueno, los tengo que matar a todos ustedes en Gendor del demonio Así que supongo que el orden es lo de mí Wendy, no te acerques ¡A mí viene su frente a un caos! ¡Vete a matar! ¡Vete a matar! Me parece que te quedaste sin novia ¡Vete a matar! ¡Vete a matar! ¡Vete a matar! ¡Lá 15 años estén! ¡Aman! ¡Gracias! 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 Clientes de contacto. Las cosas que he visto. Imperios y reinos caer. Hombres liberando continentes. Otros destruyéndolos. Hombres ardiendo en las costas de Hiroshima. Todos esos momentos se perderán para siempre. Como una gota de lluvia en el mar. Me vas a matar. ¿Vas a usar el hacha? ¿Vos no tenés la culpa de tu naturaleza? Como yo no tengo la culpa de la mina. ¿Cómo te sentís? Como el orto. ¿Qué pasó? Me mordieron en el brazo y te lo tuve que cortar. ¿Qué pasó? La puta madre. ¿Mataste a todos por lo menos? No. Falta alguno más. Supongo que te convertiste en vampiro cuando te viniste a vivir con Barbie, ¿no? No. Qué verga, loco. ¿Me voy a convertir en vampiro ahora? ¿Y si te cortaste el brazo antes de que el veneno te llegue al corazón? No. ¿Y si me cortaste el brazo después y el veneno me llegó al corazón? Te vas a convertir en vampiro. Vas a matar y a consumir la sangre de inocentes condenando sus almas al infierno. Pero tenés siempre presente. No importa donde te escondas. Te voy a encontrar. Te voy a matar. ¿Yo a algún lado? Al hospital, supongo. Let's go. Leo. ¡Muchas patas! ¡Muchas patas! Ultraviolento, uno, dos Ultraviolento, uno, dos Ultraviolento, uno, dos Ultraviolento Varias y bodcas caminan por ahí Uno, dos, ultraviolento Mueven sus zorros con frenesí Uno, dos, ultraviolento Los mal chicos nos queremos divertir Uno, dos, ultraviolento Mueven sus zorros al ataque, vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Pasa uno, dos Ultraviolento, uno, dos Ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Ultraviolento